Otro tema en la administración de nuestros bienes es la atención a los pobres. Esto es un reglón que debe estar siempre considerado dentro del presupuesto. Hablábamos ayer de esta regla que nos proponen algunos autores cristianos del 10-10-80. 10 para Dios, 10 para el ahorro y 80 para mi presupuesto. Y preguntaban, bueno, ¿los pobres entran en lo de Dios? No, lo de Dios es lo de Dios. Los pobres es cosa tuya. Y es un reglón que tiene que estar dentro de nuestro presupuesto. La atención a los pobres. Parte del dinero que hemos recibido de parte de Dios pertenece también a ellos. Es también de los desprotegidos. La escritura en Deuteronomio y en Levítico nos dice, Levítico 23, 22 Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sigues hasta el último rincón del campo, ni recojas todas las espigas que quedan en la mies. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Si se fijan, no está hablando del diezmo. Esta es otra cosa. O sea, no te vayas a la rebusca. No quieras todo para ti. El Señor, a través de ti, va a bendecir a estos pobres. Es un reglón que en muchos presupuestos cristianos no está. O sea, bueno, ahí ves a la señora de la calle. Dices, bueno, pues, sacas ahí cinco pesos, diez pesos, no se le vas a dar. Tiene que estar presupuestado. Para la atención a los pobres voy a destinar mil pesos, quinientos pesos, cien pesos, veinte pesos, según tu presupuesto. Pero tiene que estar en el presupuesto. Y sobró del presupuesto porque no pudiste hacer toda la caridad. Pues ahora tienes más para ejercer el próximo mes o la próxima semana, según lo vayas desarrollando. O sea, los pobres van a recibir de parte tuya. Dios está esperando que tú hagas eso. Y si tú no lo haces, pues entonces Dios que esperaba darle a esta persona para comer a través tuyo, pues ya no comió. Tiene que estar dentro de nuestros presupuestos. En Deuteronomio 14, versículos 28 al 29, dice, Cada tres años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas, que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces, escuchen, entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Y fíjense que es importante la cantidad. Cada tres años reunirás los diezmos de todo ese año y todo se lo vas a dar a los pobres. O sea, todo lo que juntaste de ese diezmo se lo vas a dar a los pobres. Es una cantidad importante. Pero fíjense que no es cada año, dice. Cada tres años vas a juntar todo tu diezmo. Tú ganas diez mil pesos mensuales. Tu diezmo serían mil pesos. Vas a juntar doce mil pesos. Y esos doce mil pesos son para los pobres. El que gana diez, ¿verdad? El que gana más, pues, son cantidades importantes para los pobres. Por eso en la primera comunidad no había necesidades. Porque habíamos entendido claramente este tema de los pobres, de los necesitados. Formaba parte de nuestros presupuestos. Hoy, pues, nos pasa lo mismo que en la iglesia, ¿no? En la iglesia que damos, pues, lo que sobra, metemos la mano a buscar la monedita para la hora que pasa la canasta, pues, aventarla, ¿verdad? Tratamos igual a los pobres que como tratamos a Dios porque ni Dios ni los pobres están en nuestros presupuestos. Y esto, pues, tiene que ser parte de nuestro presupuesto. En el capítulo cuatro, versículos treinta y dos al treinta y cinco, de Hechos de los Apóstoles, pues, nos dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues, no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Podemos darnos cuenta que efectivamente, como decíamos al principio, el tema económico, el tema del dinero está por toda la Biblia. Porque, como decíamos hoy en la mañana, es un tema en donde nosotros tenemos que aprender que Dios lo ha puesto en nuestras manos y que Él es el dueño y que tenemos que poner nuestra confianza en hacer lo que Él nos dice. Este texto que ahorita les leía de Deuteronomio, dice, en la parte final del versículo 29, dice, entonces el Señor tu Dios te bendecirá, el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Y a veces por eso decimos, chihuahua, porque me fatigo y trabajo y le echo y no he podido salir de perico perro. Siempre estoy ahí estacionado. ¿No será acaso entre todos los mil factores que pueden intervenir en este tema, ¿no será que no estoy teniendo en mi presupuesto a los pobres? Como que es un tema que habría que reflexionarlo y cuestionarnos a ver si verdaderamente hasta ahora yo tengo un renglón en mi presupuesto donde dice pago de renta, despensa, colegios y bla 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 todos los renglones N que podemos tener si tengo un renglón ahí que dice atención a los pobres. Primera de Corintios capítulo 16 primeros versículos. En cuanto a la colecta para los creyentes sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Luego cuando llegue daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Escuche aparta y guarde ese dinero. Es decir está hablando de un presupuesto. Este dinero no es mío. Una cosa que siempre pues admiré de mi mamá mi mamá administraba prácticamente la casa. Mi papá le daba una cantidad de dinero para todo lo que era el presupuesto de toda la casa. Y lo hacía pues como la gente antigua en cajoncitos. Ella usaba sobres. Entonces tenía el sobre que decía muchacha no era el pago de la servidumbre. Luego refrescos comida y tenía uno que decía extras para lo que pudiera salir. Y entonces se le agotaba ya un su sobrecito y decía no pues por ejemplo de refrescos ya se agotó porque hubo una fiesta o por algún evento ahora ya no vamos a tomar refresco. ¿Por qué? Porque ya no hay el renglón de refrescos se agotó. Y entonces tenía todo 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 lo tenía así yo me acuerdo lo tenía ahí en su closet y ahí tenía una cajita en donde tenía todos sus sobres. Cada sobre tenía esto para esto esto para otro y cuando iba al mercado sacaba del sobre del mercado y de ahí sacaba lo que necesitaba. Tenía para la leche tintorería cada concepto estaba considerado y entonces ella le decía a mi papá necesito para el presupuesto no sé voy a decir un número dos mil pesos mi papá le entregaba dos mil pesos y aparte le decía los quiero tantos de 20 tantos de 10 tantos de 50 tantos de 50 papá iba al banco o sea papá siempre hasta que se enfermó él era el que veía toda la cuestión del banco y mi mamá toda la cuestión ya con el efectivo entonces mi mamá nunca manejó ni tarjeta de crédito ni chequera ni nada todo lo llevaba papá pero mamá administraba toda la casa y entonces mamá le decía necesito que me aumentes porque aumentó esto y esto y esto y esto y lo otro entonces necesito para el presupuesto de esta semana o de este mes en vez de dos mil pesos ahora necesito dos mil trescientos pesos y papá iba y le sacaba y le llevaba así su dinero en las denominaciones que le pedía ¿por qué? porque por ejemplo para la señora que le ayudaba eran 50 pesos cada vez que iba entonces tenía que tener ahí billetes de 50 pesos porque cada vez que iba a ir iba ya nada más sacaba del sobrecito y le entregaba sus 50 pesos a la señora todos los renglones estaban considerados no se podía pelar ninguno ¿por qué? pues porque ella tenía que ver que todo se comprara en nuestro presupuesto tenemos que separar todo bueno este renglón es para los pobres ahí en ese sobrecito pobres tenía un sobrecito que decía seminario misioneros y no me acuerdo que otra eran tres obras a las que siempre ayudó mi mamá misioneros de Guadalupe al seminario y a otra cosa entonces ahí tenía también y llegaba el de los misioneros llegaba los misioneros y me decía tráeme el sobrecito de los misioneros entonces ya bajaba su sobrecito sacaba lo que le tenía que dar ya estaba separado ahí el sobre desde el principio pues ay ahorita ¿de dónde lo agarro? no ahí estaba estaba considerado en realidad cuando nosotros le damos a los pobres lo que hacemos es aumentar el caudal que nos corresponde en el banco celeste es una tremenda inversión darle a los pobres ante todo el amor se expresa en los hermanos más necesitados la caridad es un medio para expresarlo en primera de Juan en el capítulo 3 verso 17 nos dice Dios si alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad y no tiene compasión de él ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? o sea si tú tienes con qué ayudarlo y no lo ayudas hermano pues no me digas que eres cristiano no me digas que el amor de Dios está en ti ¿cómo te paras en la iglesia comulgar y no te confiesas de todas estas injusticias de no tener un presupuesto para ayudar a tus hermanos necesitados vean cómo se esconde detrás de cosas bien insignificantes muchos elementos que tienen que ver incluso con nuestra propia prosperidad si nosotros no tenemos un presupuesto para los pobres pues entonces ¿cómo le hacemos? pobres, pobres ¿cómo le hacemos? Gracias.